¿Por qué la televisión pública estaría dirigida por personas elegidas por un proceso de mérito y capacidad? Lo más importante de todo es el método por el que eliges quién está al frente de esa televisión. Ahora mismo no tenemos un concurso que se haya llevado a cabo por mérito y capacidad, imparcialidad, etc., para que los que dirijan Televisión Española sean seleccionados no por el Gobierno o por el Parlamento, sino por un concurso. Gracias. 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 Gracias.